La desaparición del organismo en los próximos meses En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la funcionaria ejecutará las acciones necesarias para la reducción del costo administrativo de la entidad, además de aplicar medidas de eficiencia, así como realizar ajustes necesarios en la estructura ocupacional del personal. Arguelles quien fue nombrada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue ratificada en la cuarta y última sesión del CPTM de 2018. La cual fue encabezada por el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués quien en los primeros días de la presente administración confirmó la desaparición del organismo de promoción turística. La Junta de Gobierno también autorizó a la Dirección General del Consejo para que proceda con las gestiones legales administrativas, financieras y presupuestales conducentes para el cierre y desincorporación de las 21 oficinas de representación que tiene el CPTM en el exterior, refirió el documento. De acuerdo con la Sectur, la desaparición del organismo encargado de la promoción de los destinos nacionales ocurrirá a mediados de año, una vez que el CPTM haya cumplido con compromisos pendientes como son la asistencia de México a la Feria Internacional del Turismo, Fitur, 2019. Que se realizará en Madrid, España, y la celebración del Tianguis Turístico de Acapulco. Incluso, la dependencia dio a conocer que el secretario Torruco estará presente en la próxima Fitur con el fin de promover a México en distintos mercados internacionales con turistas de elevado gasto per cápita, la Secretaría confirmó a este diario que los 582,6 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de este año para el Consejo de Promoción Turística de México se destinarán al pago de liquidaciones del personal, el cierre de oficinas internacionales y los compromisos restantes del organismo. Gracias por ver el video.